Hay disposición para acelerar trabajos del Pacto por Tabasco, PAN. Villahermosa, Tabasco, a 18 de junio, de 2013. Aunque el tema del exgobernador priista Andrés Granlernelo y el sacreo a la entidad ha ocupado los reflectores y la atención de los ciudadanos, los trabajos del Pacto por Tabasco, se siguen realizando con la disposición de acelerar los avances y buscar concretar en el corto plazo las acciones tanto legislativas como las que signifiquen un apoyo a la economía de los tabasqueños, informó el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Jorge Luis Ábalos Ramón. Recordó que todos los martes se reúnen los integrantes del Pacto por Tabasco, que son la parte técnica y precisamente nuestros representantes Armando Padilla Herrera y Miguel Ángel Jiménez Landero han manifestado que hay diferencias en cuanto a la percepción de que hay poco avance hasta el momento, y por ello la semana pasada los partidos políticos platicamos con el secretario de gobierno, Raúl Ojeva Subieta, precisamente para darle velocidad a las tareas de este acuerdo y la respuesta fue que se están tomando cartas en el asunto. Adelantó que ya se mandó a los partidos la iniciativa de reforma a la ley electoral, y otros pronunciamientos como la reforma del agua, y poder avanzar con el pacto, en Acción Nacional tenemos claro que los resultados de este acuerdo no van etiquetados para un partido en específico, sino para toda la ciudadanía. Cuestionado sobre si hay algún distanciamiento del PR y en el pacto por Tabasco, refirió que los priistas, tienen técnicos profesionales, quienes han puesto de su parte para que se encaminen los trabajos del pacto, y agregó que por parte del PR tampoco ha quedado, pues ya nombró nuevos técnicos para que el avance sea más rápido. Hasta el momento nosotros no le demos ningún riesgo a este acuerdo, hemos dialogado con todas las fuerzas políticas, el detalle del PR y es que están en el proceso de cambio de su dirigencia, y terminando con esta elección, tendrán a un nuevo líder que esperamos se incorpore a estos trabajos y siga construyendo a favor del pacto, indicó, acerca de la priorización de los temas, Ábalos Ramón, señaló que, ya hay una agenda, lo que Acción Nacional pide es que se vayan concretando las iniciativas y propuestas, para que no nos coman los plazos, y aprovechar si en el Congreso local se convoca un periodo extraordinario para empujar las iniciativas.